Los jugadores de la luz se empiezan a calentar con esas faltas cortitas. La Quintana ya estaba caído cuando lo toca de atrás, ya se había dejado caer. Y se está metiendo dentro del área de la luz Peñarol con pelotas aéreas y se calientan y se desconcentran los jugadores blancos. Correcto, aquí hay tiro libre que va a tomar Álvarez Wallace. En esta oportunidad que le pegas Álvarez Wallace. Para pegar mejor, pega con Fanatite en cualquier superficie. Procura en centro, pide Ventancur, pide Menoce, pide también. Allí ubicado Agustín da Silveira, pide en silencio a Nicolás Rossi, se suma a Bonifazi. Va a venir el remate a cargo de Peñarol. Tiro libre que está para tomar Álvarez Wallace. Llegamos a los 13 minutos, 0 a 0 segundo tiempo. Vino el centro, saltamario, cabeza, ¡sol! ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, Menoce, Menoce. Ya saltó Menoce para cabecear y filtrar esa pelota. Contra el vertical derecho del guardameta, Johnny Da Silva. Qué curioso, otra vez. Salvan los goles de Peñarol, los defensas, Menoce, autor. Si no, este arranque está Menoce, cabezazo y adentro los 14 del complemento. Peñarol, 1. La luz, 0. Vino el centro, Álvarez Wallace, cabezazo de Menoce y adentro gana el carbonero. Sí, señor. Y le había dicho que las pelotas aéreas y las pelotas quietas al borde del área siempre terminan complicando. Hubo un muy buen movimiento de Ventancur en el área. Que se llevó las marcas hacia adelante dándole a Menoce el espacio para cabecear solo un descuido en el equipo de La Luz y abre la cuenta Peñarol. Quedó muy solo Menoce para conectar el golpe de cabeza y abrir la cuenta. Cuando la cosa parecía quedarse, aparece Menoce por arriba. Gana el Auro y Negro, 1 a 0. Que es man, es que es man.